Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hermanos, hoy celebramos el inicio de un nuevo año litúrgico y damos inicio al Adviento, un tiempo de preparación espiritual y oportuno para reflexionar y prepararnos para la natividad de nuestro Señor. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Ven Señor de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. Bendito sea Dios de Israel, porque eres fiel a tu alianza y has liberado a tu pueblo de toda injusticia y temor. Ven Señor de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Y queridísimos hermanos y hermanas, queridos televidentes, bienvenidos todos a celebrar la Eucaristía. Esta Eucaristía es especial, este Adviento. Por esto, este tiempo viene coronado de una serie de velas que van a ir indicándonos el camino hacia la Navidad. Ya inicia el tiempo de la esperanza, el tiempo en que el pueblo de Israel y nosotros esperamos al Mesías que viene. Vamos entonces a proceder a bendecir la corona de Adviento y a encender la primera de las secuencias de las cuatro velas que van a ser encendidas en anuncio de que estará cercano el Salvador. Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrico, vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. La corona de Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida. El encender semana tras semana los cuatro sirios de la corona debe significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y encendemos su primer sirio. Oremos. Señor, la tierra se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo el Señor que se avecina como luz esplendorosa para iluminar los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona, con nuevas luces a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará toda oscuridad. El que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En la corona de adviento que arda nuestra esperanza en el corazón despierto y al calor de la madre caminemos este tiempo. Y al calor de la madre caminemos este tiempo. Y para celebrar con gozo y con dignidad estos sagrados misterios, vamos primeramente a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso, avive en tus fieles al comenzar el Adviento el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene, acompañado por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Los reyes históricos decepcionaron las esperanzas que en ellos había puesto el pueblo. Pasaron sin establecer el reino de justicia y de paz anhelado por todos. El Mesías esperado, descendiente de David, vendrá y revelará a Dios, que verdaderamente es nuestra justicia. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y le llamarán así, Señor, nuestra justicia. Palabra de Dios. Cantemos. A ti, Señor, le levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. La esperanza cristiana se abraza con el amor en su dimensión universal, llegando más allá de toda frontera, de toda discriminación y de todo condicionamiento. Escuchemos con atención este precioso mensaje. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos. Lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os fortalezca internamente, para que cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo Jesús, os rogamos y exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En esta tercera lectura, el evangelista San Lucas nos invita a contemplar la última venida de Jesús, nuestro Salvador, y nos hace un llamado a tener cuidado con los vicios y los agobios de la vida. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz, 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 tu palabra es la luz. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Tengan cuidado. No se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, mis hermanos. Inicio del año litúrgico, domingo de Adviento, tiempo que nos invita a entrar en esta virtud del hogar de la esperanza esencial. Hay tres virtudes. Una es la esperanza, que siempre está mirando al futuro. ¿Y cómo podemos tener esperanza nosotros en el futuro? Cuando ha pasado algo bueno en el pasado. Y nosotros tenemos la confianza de que algo bueno va a seguir pasando. Y sobre todo cuando reconocemos quién es el que ha actuado. Sabemos que está vivo, que está presente y sobre todo que actúa por amor a nosotros. Sabemos que seguirá manifestando su amor hacia nosotros y seguirá manifestando su maravilla. La historia del pueblo de Dios ha sido un gradual Adviento. Crecer cada día más en la esperanza en el Señor. Por ejemplo, por mucho tiempo se anunció la venida del Mesías. Pero pasaron siglos. ¿Cómo mantener la esperanza de que Dios iba a mandar al Mesías? Había que mirar hacia atrás. Y por eso el pueblo de Israel celebró muchas fiestas. Fiestas que recordaban la obra del Señor. Recordaban en la fiesta que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo. Por la obra y mano poderosa de Dios. Los hermanos celebraban también que Abraham ofreció a su hijo. Celebraban también que el pueblo de Israel caminó por el desierto. Y hubo maná y las aguas amargas se transformaron en dulces y potables. Y todo eso fue obra del Señor. Esas y muchas obras más. Cuando pasa un tiempo largo en donde uno tiene la tendencia o la tentación a perder la esperanza. Porque señores, eso uno lo dice fácil ahora. Diciendo, cuando Abraham, cuando Moisés, pero pasaron muchos siglos de uno a otro. Y durante todo ese tiempo hay que conservar la esperanza. ¿Y cómo se conserva la esperanza? Mirando el pasado. A veces no pasa nada. Pero uno sabe que sí pasó. En el pasado. Y cuando uno recuerda y no se olvida de que en el pasado ocurrió algo y Dios actuó. Uno entonces tiene la certeza y la confianza de que va a actuar en el futuro también. Que va a intervenir de nuevo. Y eso es esperanza. Y por eso nosotros tenemos dos saltos grandes de Adviento. Que son uno, cuando esperamos al Mesías y el Mesías vino. ¿Cómo se esperó al Mesías? Mirando las maravillas que Dios había hecho hasta que llegase la plenitud de la esperanza de la venida del Mesías. Sin embargo el Mesías nos reenvió la esperanza. Ahora, habiendo visto la grandeza de quien nos había visitado, viene otro paso de Adviento que es el paso en el cual ahora, habiendo visto al Mesías y habiéndose manifestado Dios al mundo en la carne, ahora nos renuevan la esperanza apuntando hacia una promesa nueva. Ya no la promesa de una tierra prometida. Ya no la venida del Mesías para visitar Israel. Sino que ahora el pueblo suyo iba a participar en la gloria junto con Dios. Y esa promesa la hace Jesús. Y esa es la obra que ahora los cristianos, después de haber reconocido al Mesías, conservamos la esperanza. Y por eso celebramos la Eucaristía. ¿Por qué celebramos la Eucaristía? Porque fue un memorial que celebró Jesús en Jueves Santo, en la última cena, y también nosotros lo recordamos porque Él lo pidió. Hagan esto en memoria mía. Después recordamos también el viernes. Todos los viernes recordamos que Jesús murió en la cruz, aunque el viernes santo lo recordamos con mayor intensidad. Todos los domingos recordamos que Jesús resucitó, aunque el domingo de Pascua lo recordamos con mayor intensidad, porque ese es el domingo de los domingos en el año entero. El año litúrgico es una preciosidad. Es una belleza el despliegue de la obra de Dios a lo largo de todo el año litúrgico, que es a lo largo de toda la historia, que culminará, como lo celebramos la semana pasada, en la fiesta de Cristo Rey, en donde todo será recapitulado en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús llenará el universo entero de su presencia. El universo entero será cristificado, será llenado de Cristo. Esa es la esperanza. Y claro, uno no puede basarse en esa esperanza de la plenitud de Cristo en el universo, basado en Abraham. Es poco a poco, es de a poquito, como dicen por allí. Con Abraham nos ayudó a esperar en Moisés. Con Moisés que se manifiesta, nos ayuda a esperar en que Dios va a continuar con su pueblo. Y después con las promesas que se le hace a David y que viene un Mesías, es que se alienta al pueblo a esperar en la venida del Mesías. Y solamente cuando ven el Mesías y se vayan y nos den el Espíritu Santo, es como podemos ahora tener esperanza para poder participar de la gloria que Dios tiene prometida a todos los que creen en Él. Como ven, es un salto de esperanza, de esperanza en esperanza, de fe en fe y de esperanza en esperanza. Nosotros los cristianos, en el Adviento, recordamos cuánto esperó el pueblo de Israel el Mesías. Pero nosotros los cristianos nos preparamos con esto con la alegre certeza de que ya se cumplió. Por eso preparamos la Navidad. Porque celebrando y preparando la Navidad, preparamos la contemplación de cómo Dios cumplió las promesas de Dios y las expectativas de su pueblo de Israel. Y por eso preparamos en esta dimensión los cristianos el celebrar la promesa cumplida, la plenitud de la venida del Mesías cumplida. Pero también los cristianos sabemos que la historia no ha llegado a su fin. La historia prosigue. Y Jesús ahora es el Señor de la historia. Y es el Señor que nos invita a nosotros. Y por eso cuando Él está en el Evangelio manifestando un discurso escatológico en donde nos invita a nosotros a que nos mantengamos en vela y en oración, es porque la esperanza no se basa solamente en lo que Dios hizo en el pasado, se basa también en la lucha presente. Porque para mantener la fe y para conservar la esperanza hay que luchar. No solamente decir recordar. Recordar es bueno y alienta. Pero la esperanza hay que aprender a renovarla ante cada adversidad, ante cada estrella que se cae, ante cada monte que se aplana, ante cada situación difícil, ante cada ola que nos viene arriba. Nosotros estamos así, renovando y fortaleciendo la esperanza. Porque la esperanza, señores, cuando las cosas van bien, nadie tiene esperanza. La gente dice, no, que se quede así la cosa. Entonces por esto, la bonanza, a veces, a uno le gusta tener momentos como de tranquilidad económica y de todo tipo, pero cuando viene la adversidad es cuando nosotros nos volvemos fuertes. Porque la adversidad nos obliga a poner la confianza en Dios. La adversidad redobla la esperanza. Porque mientras más grande la montaña, más tenemos que contemplar al pasado diciendo, pero él pudo con montaña más grande, por tanto, él podrá con esta también. Y hace falta alentarse del pasado para poder mirar hacia el futuro. Y por eso el cristiano ha visto al Mesías incluso mandar a callar la tempestad. Cuando los discípulos vieron olas, y Pedro quiso caminar sobre las aguas en alguna de esas veces, él tuvo miedo porque las olas son tremendas. Y los embates de la vida son también tremendos. Pero ahí está el Señor, que tiene poder sobre todos ellos. Ahí está el Señor, que nos ayuda a tener esperanza. Antes de que vengan las olas. Antes de que vengan los problemas. Hombres y mujeres de esperanza son aquellos que no importa lo que pase. Y entonces por esto ahora, cuando uno supera la adversidad, y viene la bonanza, uno dice, confío humildemente en el Señor. Pero ¿cómo puede confiar en el Señor? Alguien cuya bonanza ha sido a base del robar, de defraudar. Ese no tiene, no puede, no tiene esperanza. Está trabajando para el presente. Está trabajando con la mente embotada, con el vicio y con la corrupción. Y ese no puede ser una persona de esperanza. La persona de esperanza es la persona que, hay una dosis que, hay una dosis de cómo salir de la situación en base a mi confianza y en base a mi esfuerzo, pero sobre todo en base a la obra de Dios. Y en el camino de rectitud. Los justos confían en el Señor. Y los justos permanecen en la esperanza. Porque su rectitud de vida, les permite confiar, de que los que son fieles al Señor, encontrarán en el Señor la recompensa. Y quizás no siempre aquí en esta tierra. Por eso una mirada así es importante. Y por eso, desde esa óptica, tenemos que aprender a entender que tenemos que preparar nuestros vientos. Es bueno que vayamos y hagamos retiros. Mañana comienza el retiro, por ejemplo, en la parroquia San José de Calazán. Y así, y hasta lunes, martes y miércoles. Y así comenzará en muchas parroquias. Asistan a las parroquias. Asistan a los retiros. Preparen la Navidad. No dejen que la Navidad le caiga arriba. Preocupándose por los pasteles en hojas y por todas estas cosas. Eso está bien, ocuparse de eso está bien, sí, muy bien. Pero es más importante preparar el alma, preparar el espíritu, para que nuestra Navidad sea profundamente fructífera. Para que seamos hombres y mujeres de esperanza, tenemos que celebrar la venida del Mesías. Tenemos que celebrar que Dios cumple promesas. Porque el nacimiento no es otra cosa que celebrar que Dios cumple las promesas. Ah, claro, no las que yo quiero, porque a veces uno viene con prepotencia a decir, Señor, prométeme que tú vas a hacer esto. No, esas no son las promesas. Dios no, Dios no se deja llevar por nuestras exigencias. Mientras yo digo, Señor, prométeme que tú me vas a dar 10. Él dice, no, no te voy a dar 10. Te voy a dar 40, pero a mi manera. Dios quiere darnos más de lo que pedimos. Dios quiere hacer mucho más de lo que nosotros esperamos que haga por nosotros. Dios es el primero que quiere eso. Por eso nosotros no podemos venir a Él, sino dejándonos instruir. Y por eso, cuando el Mesías vino, Jesús nació, todo el mundo esperaba al Mesías de otra manera, sacó de base a todo el mundo. Había unos que creían que iba a ser un gran rabino, que sabía toda la ley y que iba a estar en el templo todo el tiempo ahí. Habían otros que creían que iba a ser un rey con corona, montado en el trono. Habían otros que creían que iba a ser un profeta. Y era todo eso y mucho más. Eso es lo bello, que cuando uno contempla la Navidad y contempla decir, corcho, pero uno espera de Dios X y Él nos da más que eso. Y quien no sepa contemplar así la Navidad, la Navidad es simplemente pastel en hoja, jengibre, cualquier cosa más adicional. Nada más. Celebrar la Navidad es celebrar que Dios es un Dios que cumple sus promesas, las de Él, las que Él hace, no las que tú esperas, las que Él hace. Y por eso, en la Navidad vemos nosotros como el pueblo de Israel se confundió porque vino el Mesías no en la manera como esperaban. ¿Qué quiere decir esto? Si uno mira así el pasado, mira hacia el futuro y verás que Dios normalmente va a intervenir en tu vida, no como tú esperas. También a ti te va a sacar de base. Va a intervenir mejor que como tú esperabas, pero diferente de como tú esperabas. Y espero que tú y yo estemos preparados para que nos saques de base y nos enseñe cómo debe actuar. Hombres y mujeres de esperanza no son los que esperan de Dios que haga esto y esto y esto, sino simplemente los que esperan que Dios haga. Y Dios va a actuar. Y por eso, el Adviento tiene que ser un tiempo de preparación recia. Tenemos que tener la capacidad de enfrentar la situación que sea y en el modo en como Dios quiera. Y por esto, el Adviento es un tiempo en el que sabemos en el Adviento que cualquier obra de Dios viene por ahí. Vendrá por ahí. Y por eso, uno lee el Evangelio de hoy y parece como horrendo, como que aterrador. Vendrá el Señor sobre las nubes. El otro día estaba hablando con una mamá que dice que ese pasaje le da un gran miedo a su hijita. y que está contemplando que vendrá sobre las nubes. tiene miedo. Porque tiene miedo de que venir, ¿qué significa eso? Entonces, yo le expliqué a ella que tenía que decir a la niña, no es lo mismo decir, oiga, voy a decir, vendrá sobre las nubes, que decir, vendrá sobre las nubes. Porque venir sobre las nubes es una buena noticia. Sin embargo, se lo estamos planteando como si fuera el cuco que viene. Y no es el cuco, es el Señor. Y qué bueno que viene el Señor. ¿Por qué tenemos que tener miedo a que venga el Señor? Ah, porque no me he portado bien. Pues pórtate bien. El Adviento significa esto, prepara bien y dispón bien tu corazón para que cuando se hable de la venida del Señor, tú en vez de salir huyendo, le salgas a su encuentro. Deja de tener miedo y para eso sé un hijo y una hija de la luz. Para que tus pasos llenos de esperanza se dirían hacia Cristo que viene y no huyan de Él. Por eso es importante, los hijos de la tiniebla huyen de Cristo y por eso la venida de Cristo para los hijos de la tiniebla es un terror. Espérate, espérate, déjame pecar un poco más, ven más tarde. y así no puede ser. Jesús está exigiendo en el discurso dispón tu vida, prepárense, estén en vela, estén en oración, tiene que estar en vela. Viene pronto el Señor. ¿Cuándo? No lo sabemos pero viene pronto. ¿Qué quiere decir el que deja de pensar en esto? El que deja de pensar en esto se disipa, vive una vida de disolución y al final de cuentas aunque pasen 50 años viene pronto porque pasó rápido y se perdió el estar preparando su encuentro que es inminente nuestro encuentro con el Señor. ¿Cuándo será? No lo sabemos pero viene. ¿Y cómo actuará a Él? Como a Él le parezca. Entonces, ¿cómo tengo que actuar para estar bien con Él? Como a Él le parezca. Y por eso tengo que actuar como Él quiere para yo esperar que Él actúe como a mí me conviene. Y no es un asunto de conveniencia porque todo esto viene de un asunto de amor un asunto de amar al Señor de pedir el Espíritu Santo porque no solamente no solamente en Pentecostés celebramos y pedimos el Espíritu Santo porque si bien ustedes saben en Navidad el Espíritu Santo está muy presente de una manera no sé si se acuerdan cuando María le dice ¿cómo será esto? Y dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo es el que produce la Navidad el Espíritu Santo es el que genera el que engendra a Jesús en el vientre de María el Espíritu Santo es el que engendra la verdadera Navidad la verdadera esperanza por eso no hay Adviento sin el Espíritu Santo y no hay Adviento sin la fuerza del Espíritu de aquellos que hemos contemplado a Cristo Jesús actuando en la vida y llenos del Espíritu esperamos su próxima venida quien no vive así no vive de esperanza no tiene esperanza no quiere que Cristo venga no quiere que cambie las cosas quiere las cosas así y las quiere resolver a su propia manera Adviento es un poco bajar la guardia Adviento es un poco rectificar la vida Adviento es devolver lo que no es tuyo Adviento es ayudar al que necesita Adviento es producir esperanza en nosotros y de hecho cuando tú produces esperanza en nosotros ayudando hasta tú mismo te llenas de más esperanza porque no hay cosa más satisfaciente que ayudar a otro no hay cosa que llene más cuando tú llegas a tu casa después de haber sido generoso de haberte negado a ti mismo para ayudar a otro aunque es un esfuerzo tú llegas a tu casa feliz contento sabiendo que puedes y tienes derecho tener más esperanza Adviento es un tiempo de espera una sola vela son cuatro semanas que nos dan cuatro campanazos que nos ayudarán a ir preparando verdaderamente y si no y si por desgracia nos preparamos bien a Navidad y nos pasa de largo el año que viene nos darán si tenemos tiempo y estamos vivos el chance de volver a prepararnos pero Dios el enamorado nuestro el que nos ama está esperando que nuestro corazón se disponga porque el de él hace tiempo que está dispuesto ya pero pidamos al Señor que abramos el corazón y en esa actitud de Adviento abrir el corazón es abrir la puerta y dejar que entre aquel que viene que es Dios a nuestros corazones en la persona de Jesús que nace en Belén Amén nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe juntos diciendo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de una vida virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y necesitó a tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo llorará con gloria para conservar hijos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor de la doble vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló con los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la destrucción de los muertos y la vida en el mundo futuro amén hermanos ahora que esperamos gozoso la venida de nuestro Señor Jesucristo imploremos con más fervor su misericordia para que del mismo modo que vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones desgarrados así también ahora en nuestro tiempo concede la salvación a todos los que lo necesitan por la iglesia para que en medio de la injusticia de este mundo sepa anunciar al que viene el Señor nuestra justicia roguemos al Señor te rogamos por los gobernantes para que procurando el bien común defiendan los derechos de todos y principalmente de los más débiles roguemos al Señor te rogamos por los que están angustiados en trance de desesperación para que encuentren para que encuentren junto a ellos una mano amiga que los levante y sientan cercana la liberación roguemos al Señor te rogamos por nosotros y por todos los que comparten nuestra esperanza para que amándonos unos a otros procedamos siempre agradando a Dios y cuando venga el Señor Jesús podamos presentarnos santos e irreprensibles ante Él roguemos al Señor te rogamos por los gobernantes pidamos al Señor por todos los televidentes para que el Señor visite sus casas sus lugares donde se encuentran los fortalezca y sobre todo los llene de esperanza en Él roguemos al Señor te rogamos por los gobernantes Dios Todopoderoso y Eterno que salvas a todos y quieres que nadie se pierda escucha las oraciones de tu pueblo y concédanos que el mundo camine por tus sendas de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden sentarse Si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados Si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados como seremos los hombres una familia de hermanos Si desde el fondo del alma Señor no nos amamos Si desde el fondo del alma Señor no nos amamos a ti se elevan hoy nuestras manos nuestra pobreza te presentamos Jesús que salvas no tardes tanto tu pueblo somos ya te esperamos Si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados Si tú no vienes Jesús Si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados ¿Cómo podremos los hombres a la verdad abrir pasos si de apariencias si de apariencias vivimos Señor ilusionados si de apariencias vivimos Señor ilusionados a ti se elevan hoy nuestras manos nuestra pobreza te presentamos Jesús que salvas no tardes tanto tu pueblo somos ya te esperamos Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor que salga en sus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Amén Acepta Señor este pan y este vino escogidos entre los bienes que hemos recibido de ti y concédenos que esta Eucaristía que nos permite celebrar ahora en nuestra vida mortal sea para nosotros prenda de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de salvación trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la redención para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante espera confiamos obtener por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor hosana 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 nuestro rey llenos está el cielo y la tierra de su gloria amén amén bendito el que viene en nombre del Señor hosana 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 nuestro rey santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y el Señor que lo bendiga y 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 lo bendiga del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento en conmemoración mía de nuestra fe en esta acción de gracia es el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestros obispos Nicolás de Jesús a los obispos prevíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo diga en que Cristo ha vencido la muerte y reúne en torno a ti Padre a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría y llenos de esperanza por ser hijos de Dios vamos a decir confiadamente la bella oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús tú dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados Señor mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes déjense fraternalmente la paz quiero darte la paz la paz que Dios nos da que Cristo trajo como un regalo quiero darte la paz quiero darte la paz quiero darte la paz quiero darte la paz la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos y hermanas hermanos y hermanas he aquí el cordero de Dios el que viene el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a esta mesa Señor no es que venga que entres en tu casa pero una palabra de la tierra para la paz que está llegando el Señor el Señor viene ya levántate que está llegando el Señor viene ya nos traerá su resplandor nos traerá la luz la paz nos traerá su resplandor nos traerá la luz la paz levántate que está llegando el Señor viene ya levántate que está llegando el Señor el Señor ya en el Señor confiaré Él nos dará la salvación en el Señor confiaré Él nos dará la salvación levántate que está llegando el Señor viene ya levántate que está llegando el Señor viene ya al mismo Dios recibiré en mi interior se sembrará al mismo Dios recibiré en mi interior se sembrará levántate que está llegando el Señor viene ya levántate que está llegando el Señor viene ya lo prometió lo cumplirá lo cumplirá el Dios de amor nos salvará lo prometió lo cumplirá lo cumplirá el Dios de amor nos salvará Señor te damos gracias en este día domingo te damos gracias en este inicio del año litúrgico en donde contemplaremos todo el recorrido de la historia de la salvación en todo el lapso de un año ayúdanos a disponernos ayúdanos a preparar la próxima fiesta solemne ayúdanos a preparar la Navidad que podamos tener un auténtico ejercicio de la esperanza en nuestras vidas que podamos contemplar las cosas que has hecho nosotros y podamos encontrar la alegría en confiar en ti y en saber que tú que eres el Señor de la historia que has actuado de manera tan porrodigiosa en el pasado no dejarás de hacerlo en el futuro por eso sabemos que tú estarás con nosotros caminando en la historia que alegría Señor es celebrar así al Dios de las promesas que lo cumple todo y eres tú bendito seas Señor bendito ahora y por siempre Señor Amén oremos Señor que fructifique nosotros la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón por Jesús Cristo nuestro Señor Amén gracias por la presencia de todos aquí gracias a los televidentes que nos acompañan en la fe y que podamos todos ser hombres y mujeres de esperanza que ponemos nuestra confianza en el Señor y sabemos y esperaremos y veremos la obra de Dios en nuestras vidas que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz Demos gracias a Dios Ven, ven Señor no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor no tardes Ven pronto Señor Ven, ven Señor no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor Ven, ven Señor no tardes Ven, ven pronto Señor El mundo muere en el frío El alma me dio el calor Los hombres No tardes Nos enseñaron